Se pasea, se pasea, el ángel de Jehová se pasea por aquí, se pasea por allá, se pasea por aquí, se pasea por allá. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad. ¡Aleluya! Si te estás yendo la guerra, Satanás se levantó y me estás yendo la guerra, pero yo escucho la voz de Dios que me dice no te detenga. Pero yo escucho la voz de Dios que me dice no te detenga. Pelea la batalla, 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 ¡Gloria a Dios! Sí, sí, el poder de Dios La gente dice que somos los locos de la ciudad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Pero que importa que diga que somos locos perdidos Y Jesucristo ya viene, pero es un revividor Loco, 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 aleluya Loco, 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 aleluya Sí, sí, el poder de Dios Ay, joder, Cristo me sucede hasta ahora Dios, sí, sí, el poder de Dios Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder Este Espíritu Santo está llenando mi ser Y siento que me está tocando Aquí es mi corazón Por cierto, me está tocando Aquí es mi corazón Aleluya Aquí es mi corazón Y toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con poder. El Señor ya está aquí, ya hay poder, el Señor ya está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Y el poder que Dios ya está aquí, el poder que Dios ya está aquí. Pedro y Juan se vieron a orar, al templo de la hermosa, y Juan se vieron a orar, al templo de la hermosa, y el cojo de ánimo hasta venía, a Pedro nada tenía, y el cojo de ánimo hasta venía, a Pedro nada tenía. En el nombre de Jesús, el cojo se levantó, en el nombre de Jesús, el cojo se levantó, y a Dios, aleluya, y a Dios glorificó, y a Dios glorificó, aleluya. Aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios. El poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios No fue María, no fue Jesús por Jesucristo de Nazaret Sí, sí, el poder de Dios No fue María, no fue Jesús por Jesucristo de Nazaret No fue María, no fue Jesús por Jesucristo de Nazaret Me libertó, me libertó, me libertó, me libertó Ahora siento el poder de la presencia de Dios Y ahora que en libre estoy, y ahora que salvo soy Ahora siento el poder de la presencia de Dios ¡Aleluya! Loco, loco, loco para Jehová Y si el poder de Dios, sí, el poder de Dios Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria Aunque al diablo no le gusten Estamos en victoria No le gusten, estamos en victoria En victoria, en victoria En victoria, en victoria En victoria, en victoria Aleluya Gloria a Dios 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 Aquí está, aquí está, aquí está el Dios de Dios, aquí está, aquí está, aquí está el Dios de nosotros, y sigue el poder de Dios. Aquí está el poder de Dios, 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 recibelo mi hermano, recibelo mi hermano, recibelo mi hermano, recibelo mi hermano. Aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios Y el poder de Dios, sí, sí, el poder de Dios Y estas son las fiestas de los pentecostales Y estas son las fiestas de los pentecostales Alabamos al Padre, alabamos al Hijo, alabamos al Santo Espíritu de Dios. Alabamos al Padre, alabamos al Hijo, alabamos al Santo Espíritu de Dios. ¡Gloria! 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 En la alabanza y liberación, recibe tu milagro en esta noche, hermano. Recibe tu milagro, hermana, en esta noche. Porque el Todopoderoso, aquel que está sentado en el trono de gloria, aquel que está ahí, está aquí en esta hora. Hay poder, bendito Dios, en esta hora. Bendito y alabado seas, Señor. Mi alma te alaba, poderoso Padre. Hay poder en ti, bendito Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no?